Hola, 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 mi querido friki Y seguimos con los videos de los jueves y ahora nos toca nada más y nada menos que Star Trek Lower Decks Lo digo así para que lo entiendas No hay nada mejor que tener un showrunner que ame la franquicia en la que trabaja Que sea un friki de la franquicia que trabaja Que escuche a los fans de la franquicia para la que trabaja Y sobre todo sea capaz de brindarte emoción a través de un episodio Ahora vamos a tener un ¡Spoiler alert! ¿Por qué? Sencillamente lo que tengo que decir ahora Acerca del capítulo son todos spoilers Porque si no viste el capítulo y no querés ver el capítulo Y no querés ver este video No veas este video porque este video contiene muchísimos spoilers del capítulo Principal Lacerritos llega a Deep Space 9 Después aparece Kira Y después aparece Quark Es decir Volvemos a escuchar la voz de Nana Visitor como Kiraneris Volvemos a escuchar la voz de Armin Shimmerman como Quark Y volvemos a disfrutar de esta serie que era Deep Space 9 Que era coterránea a The Next Generations Cuando los tripulantes de las cerritos llegan a la Deep Space Porque el capitán Nguyen ha sido enviado a otro lado a una misión de rescate Y ahora le toca hacer una misión diplomática a las cerritos Uno piensa que esto puede ser un desastre Pero en realidad los miembros de las cerritos no son tan inútiles como parecen Si no son muchos más hábiles Es como decía un profesor de ajedrez amigo mío Cuando había una posición que él sabía que era para tablas Y vos forzabas y llegabas a las tablas te decía Yo no soy ningún estúpido Y esto ya lo sabía Bueno, exactamente pasa eso con la gente de las cerritos Ellos no son ningunos estúpidos Se hacen los estúpidos pero no son estúpidos Tenemos a Boimler, Tendi y Rutherford Haciendo y explorando la DS9 Mientras Boimler gana fortunas al Davo Ese juego que está amañado por Quark Para que nadie gane y el único que gane sea él Rutherford y Tendi van a recorrer diversos lugares de la Deep Space Nine Vamos a escuchar hablar del jefe O'Brien en un determinado momento Sin verlo Vemos muchísimos easter eggs Al estar en el capítulo Y lo que más se disfruta es Que hablan de la guerra del dominio Que la vimos en las siete temporadas de la Deep Space Nine Mira el Warhol esperando que vuelva Benjamin Sisko Que está viviendo con los profetas en el Warhol Esta raza que viene a comerciar con la Federación Fueron también ayudantes del Gemadar Y participaron de la guerra del dominio en Deep Space Nine Es sencillamente uno de esos capítulos Donde uno se emociona permanentemente Porque recordás cada uno de esos aspectos Cada uno de esos personajes entrañables Odo, el Dr. Bashir Garak Gul Dukat Worf El jefe O'Brien El kiraneris Gaiopaka Gaiopaka, perdón Es imposible No podés no emocionarte Y no sentir que el capítulo de hoy Es un fanservice Fanservice Permanentemente Aquí no está de protagonista Mariner Si bien tiene su aventura con su novia Ahí en la noche de chicas En la cerrito Hasta que el atentado de esta raza de los Kemaner Hace que todos se queden sin energía Me parece Me parece que veremos más El resto es Sentate Disfruta Porque El DS9 Está de vuelta Aunque sea en un capítulo De 20 minutos De Star Trek Lower Decks Impresionante Impresionante Té